Bien, pues si el otro día veíamos que pasaba cuando cero es igual a infinito, hoy veremos que cuando el discriminante es igual a cero, la ecuación tiene una única solución. Al acabar las clases todos salen en manada hacia las escaleras de la calle. Se cruzan con Manolo, el portero del instituto, un señor calvo de unos 60 años. Gaby sale entre sus compañeros pero no habla con nadie. Pasa delante de los cuatro chavales que están apoyados contra un muro sin mirarles. Guille con un gesto de cabeza da la orden de seguirle. Los cuatro lo hacen. En un plato de televisión, Merche es la madre de Gaby de unos 40 años, morena y de pelo corto. Es periodista y presentadora de las noticias. La están terminando de maquillar para comenzar el informativo. En montaje paralelo, Gaby con su mochila a la espalda corre por las calles. De vez en cuando vuelve la vista atrás. En el plato del telediario. Los robos en chalet se aumentan. Según fuentes policiales pueden ser obra de grupos mafiosos procedentes del estado. Por la calle, Gaby sigue corriendo. Lleva los cordones de las zapatillas deportivas desatados. Mira hacia atrás. El concejal, don Guillermo Nieto, recibió ayer a su homónimo de Marsella para intercambiar impresiones sobre temas de seguridad ciudadana. La persecución continúa. Uno de ellos le da alcance. Y en deportes, una nueva derrota de la Unión Fútbol Club hace que aumente el miedo al descenso. Esto es todo. Buenas tardes y les esperamos aquí en nuestra próxima edición de las 9 de la noche. Más tarde, Gaby llega corriendo hasta su casa. Un unifamiliar de planta baja. Mete las llevas en la cerradura, abre y entra. Cierra tras él y se apoya en la puerta. Junto a él está la centralita de la alarma. Introduce mecánicamente el código y la desconecta. Recupera poco a poco el aliento. Suena el teléfono fijo de la casa. Gaby lo mira con miedo sin querer contestar. Al otro lado está su madre llamando desde el plató de televisión. Gaby. ¿Se puede saber dónde tienes el móvil? Te llevo un rato llamándote. Gaby contesta desde casa. Es que lo he perdido. ¿Otra vez? Bueno, mira, luego hablamos. Oye, escuché una cosa. Recoge a tu hermana y os vais a la pizzería, ¿vale? Ah, y no se te ocurra decirle a tu padre que has vuelto a perder el móvil. No, no diré nada. Hasta luego. Un beso. Gaby cuelga el teléfono cabizbajo, con gesto triste y preocupado. Más tarde en casa de Guille. Está en su dormitorio, con un teléfono móvil. En la habitación hay un ordenador, una guitarra eléctrica y un televisor plano. Aparecen varias fotos en la pantalla del móvil. Son la madre y la hermana de Gaby. Descubrimos que se trata del móvil que le acaban de robar. Guille borra las fotografías para dejarlo vacío de imágenes. Más tarde, Gaby y su hermana pequeña de unos siete años, sentados en una mesa de una pizzería. ¿Por qué siempre cenamos aquí? Porque somos la familia más corta del mundo. ¿Y si amigas cenan en casa? Tus amigas son idiotas. No. Sí. Pero ya no ha aparecido Tosito Verne. La pequeña niega con un movimiento de cabeza. No te preocupes. Pronto los secuestradores se pondrán en contacto contigo para negociar el rescate. Hola, niños. ¿Qué tal? Se acerca Silverio hasta la mesa. Pero... Se arrodilla junto a la niña. Es un italiano de unos 50 años, con barba corta, pelo grisáceo y aspecto agradable y bonachón. Nada. Mmm... Oh, cabido. Se puede estar triste, pero no decide el motivo. No nos gustan los chivados, ¿verdad? Pero a Silverio tampoco le gusta que las niñas estén tristes. Mira. Le da una piruleta. Esta es para ti. ¿Cómo se dice? Gracias. Le hace una pedorreta en el brazo. ¿Y yo? Exagera el gesto queriendo decir que él ya es mayor para piruletas. Llega Joaquín, el padre de los dos chicos y marido de Merche. Hola. Tiene unos 40 años, con barba. Le da un beso a su hija que parece triste. ¿Qué te ha pasado? Nada. Mira a Gaby. No he hecho nada. ¿Nada? Llama a tu madre a ver por dónde anda. Me he dejado el móvil en casa, cargándose. ¿Otra vez lo he vuelto a perder? Gaby baja la mirada. Su padre suspira enfadado. Ya hablaremos tú y yo.